Evangelio de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2020, primera lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Ya que siempre habéis obedecido, no sólo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones, así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de Cristo. Eso será una honra para mí que no he corrido ni me he fatigado en vano, y aún en el caso de que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Por vuestra parte, estad alegres y asociaos a la mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Versículos del 25 al 33 En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús Él se volvió y les dijo Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre Y a su mujer y a sus hijos Y a sus hermanos y a sus hermanas E incluso a sí mismo No puede ser discípulo mío Quien no lleve su cruz detrás de mí No puede ser discípulo mío Así, ¿quién de vosotros? Si quiere construir una torre No se sienta primero a calcular los gastos A ver si tiene para terminarla No sea que si echa los cimientos Y no puede acabarla Se pongan a burlarse de él los que miran Diciendo Este hombre empezó a construir Y no ha sido capaz de acabar O qué rey Si va a dar la batalla a otro rey No se sienta primero a deliberar Así con diez mil hombres Podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil Y si no Cuando el otro está todavía lejos Envía legados para pedir condiciones de paz Lo mismo vosotros El que no renuncia a todos sus bienes No puede ser discípulo mío Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias!